y ahora hay candidatos con hombres de origen latino en un gran número o un número significativo de los Estados. Lourdes Meluzales de Washington DC nos lleva a un recorrido a través de algunas de las campañas más reunidas en las que están involucrados aspirantes hispanos. Este noviembre en las boletas de 42 Estados habrá candidatos hispanos de ambos partidos para cargos federales y estatales, según Naleo. Lo que queremos asegurar es que los votantes latinos tengan representantes que le pongan atención a sus prioridades. En la Cámara de Representantes, Naleo vigila algunos de los escaños más reñidos. Ambos partidos políticos están invirtiendo tiempo y recursos para apoyar a sus candidatos. Escaños que se van a decidir por un par de cientos de votos y necesitamos realmente que los latinos salgan a votar y que miren el récord de las personas que están lanzándose y que vean realmente quién es la persona que está de su lado. Según Real Clear Politics, que calcula los promedios de las encuestas. En California, la balanza se inclina hacia el titular demócrata Raúl Ruiz frente al republicano Brian Nestand. También allí favorece al republicano David Valadeo contra la demócrata Amanda Rentería. En Texas, Pete Gallegos tiene una frágil ventaja contra el republicano William Hurd. Y la más seguida contienda es en la Florida. El titular demócrata Joe García contra el republicano Carlos Curbelo. Varios asesores republicanos del Congreso están trabajando para la campaña de Curbelo, dice. Estamos yendo a diferentes colonias, hablando con los hispanos, diciéndoles quién es Carlos Curbelo, cuál es el mensaje, cuáles son las soluciones que él va a ofrecer. Además, hay nuevos escaños del Congreso con aspirantes hispanas. En Illinois, donde las encuestas se inclinan hacia Cherry Bustos contra el republicano Bobby Shilling, pero en New Hampshire, la ventaja es de la demócrata Annie Custer contra la republicana Marilinda García. Gran parte del esfuerzo de ambos partidos es conseguir que los hispanos salgan a votar. Estamos proyectando que 7.8 millones de votantes latinos vayan a las urnas. En esas elecciones para los votantes hispanos serán muy importantes los temas que afectan a su bolsillo, como la creación de empleos o el salario mínimo. Además, el acceso a educación para sus hijos y, como siempre, el tema migratorio que continuará definiendo a muchos candidatos. En el Capitolio, Lourdes Melusá.